Hola, ¿cómo estás? Esta vez te traigo un ejemplo más sobre las fracciones algebraicas. Observa cómo se simplifica esta expresión. En estos ejercicios hay que factorizar a cada uno. Vamos entonces a ver el numerador, es decir, el que está arriba. Voy a tratar de factorizarlo. Me doy cuenta que este es un polinomio de segundo grado. Y entonces lo que se destila ahí es usar el método del aspa simple. Vamos a intentarlo. Dos cantidades que multiplicadas me den x cuadrado, serían estas. Y dos cantidades que multiplicadas me den menos 2. Así. Si yo multiplico, me da el de acá. Trazo el aspa. 2x menos x, me da una x y debe salir el del centro, con todo y signo. Entonces, la factorización de este polinomio sería la siguiente. Este es un factor, x más 2. Y el otro, el horizontal de abajo, es otro factor. ¿Así? Ahí está ahora el denominador. Vamos a factorizarlo de la misma manera. Acá sería x por el x, para que me dé el de acá. Y acá, lo ideal es menos 3 y menos 1. Multiplicado, debo de verificar que sale esto. Y en aspa, y en aspa, sale menos 3x y menos x. Total de da menos 4x. Debe salir este. Entonces, ya está factorizado. Tomo este. Y el de acá. Y listo. Luego, entonces, la expresión que me han dado, esa fracción. En vez de esto, voy a colocar esta expresión. Y en vez del denominador, que es este, voy a colocar el de acá. Quedaría así. Como tú puedes ver, arriba hay dos factores. Abajo hay dos factores. Cuando está así factorizado, eso se puede simplificar. Y el factor que vemos, que se repite, es x menos 1. Entonces, te lo vuelas. En una te lo vuelas. Y quedaría solamente así. x más 2, arriba. Y acá quedaría x menos 3. Y listo. Ahí ya no se puede hacer nada. Y ya está simplificada la fracción. Así de sencillo son estos primeros casos. Ya te hago más ejemplos sobre muchas situaciones que se presentan en las fracciones algebraicas. Ha sido un placer servirte. No te olvides suscribirte a mi canal, para que seas uno de mis fans. Me voy. ¡Chao!